Corte 44 Muy buenas noches, amigas y amigos, les doy la bienvenida a este corte informativo. Ante la falta de eficiencia en la protección de datos personales, México es uno de los países con mayor número de delitos cibernéticos cometidos contra la sociedad, aseguró la comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, Blanca Lilia Ibarra. Aunque la población todavía no lo asume como un tema prioritario, advirtió que el número de denuncias ha ido paulatinamente a la alza. Y la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias de España decidió trasladar al exdirector general de Pemex, Emilio Lozoya, de la cárcel de Málaga a otra en Madrid. La fecha del traslado todavía no se ha concretado. Sin embargo, se tomó esta decisión por cuestiones de cercanía a la Audiencia Nacional, el órgano judicial competente para decidir sobre la orden de extradición emitida por las autoridades mexicanas. Se prevé que el traslado se realice esta semana. Muchas gracias por su atención. Lo invito a que continúe en esta señal y en una hora la emisión nocturna de Señal Informativa. Gracias por ver el video.